music licensing reimagined este se ve que es un tren más un metro más moderno ya estamos en lisboa es la última parada es lo último que les vamos a enseñar ya estamos aquí en el metro vamos a hacer varias paradas rápido porque sólo tenemos un par de horas nueve horas creo entonces lo que más les podamos enseñar aquí en lisboa con mucho gusto ya saben aquí en la vida con charly gracias por seguir con nosotros eso fue un poquito de parís en un día y cachito no se ve mucho pero tratamos de enseñarle lo más que pudimos entonces aquí sigan con nosotros aquí vamos a estar un par de horas en lisboa y pues a comer a disfrutar y a ver qué más hay y 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 Bueno pues llegamos al primer punto Que claro que teníamos que hacer El estadio de la luz Donde juega el Benfica Puedes pasar Hay como una pista para correr Y digo, se ve increíble Aquí se los dejamos en la vida con Xavi Pues el estadio Increíble Ya me voy a quitar el cubrebocas Perdón, estoy muy cansado El estadio está increíble Estamos en la plaza de comercio Aquí de Lisboa Todo esto Son lugares para comer Pero lo que tengo aquí enfrente Se ve espectacular Vénganse, vamos a verlo Juntos porque Uff Esto Que alcanzan a ver El agua no es mar Es un río Pero se ve impresionante la vista aquí Está precioso Seguimos aquí en la plaza de comercio Vamos a comer en esta callecita Que es como al parecer De las más típicas aquí en Lisboa Se las dejo Y pues a ver que nos encontramos aquí de comer Porque yo no sé qué coman aquí Creo que es puro bacalao Music licensing reimagined Es un desayuno muy básico lo que vieron Pero bastante sabroso la verdad Pues para estar con la vista A ese monumento Al río espectacular Estamos aquí Ahora en una que se llama Mantellaria No sé cómo se diga muy bien Pero dice mi mujer Que son los mejores pastéis Aquí de Lisboa Los pastéis es como Mejor se los enseño Vénganse, acompáñenme Compras seis por seis euros Esta es la cajita Y lo abres Y Ahí están Dos, cuatro, seis Es como un panqué Pero es de hojaldre Afuera es crujiente Ya Estás jugando Por dentro es cremoso Es nata A mí la verdad no me gustaron tanto Pero ven nada más Saben bastante bien Pero a mí la consistencia Del relleno No me gustó mucho Pero pues bueno Aquí seguimos En Lisboa A ver qué vamos a ver Artlist I.O Music licensing reimagined Ya estamos en las alturas Estamos en un lugar Que se llama Jardín de San Pedro Y aquí en Lisboa También tienen su tianguis Como no Es un Como nuestro Sobre ruedas Así como el que vieron En Cluj también Pero solo Que aquí pues es Como artesano Es más fresón Es más nice Pero aquí se los dejo Y les dejo la vista Que está Espectacular Lisboa está espectacular Artlist I.O Music licensing reimagined Y esta es como su Bueno como nuestra Avenida Reforma Así pero en Lisboa Bueno pues ya Ya llevamos unos 15 kilómetros Recorridos Estamos en Marqués de Pombal La que les enseñé Que era Que era su reforma No más bien Sí Nuestra reforma Está aquí Adelante de mí Y pues la viste igual Espectacular Se ve increíble Vamos a verla juntos Y ya estamos por terminar Este maratón De la vida con Charlie En Europa Vénganse Vamos a dar la vuelta Y vamos a verla Después de otros 15 minutos caminando Es lo más increíble Que he visto Esta panorámica Esta vista Está impresionante Igual en la cámara No lo van a percibir bien No se va a ver tan Tan increíble Como se ve Valga la redundancia Pero está espectacular Aquí se los dejo En la vida con Charlie Muchas gracias Aquí seguimos Bueno pues ya estamos Aquí en casa Ya no me dio tiempo De despedirme En los aeropuertos La verdad Estábamos corriendo Ya mi voz Mejoró Bastante Pero bueno Pues este fue El maratón De la vida con Charlie Por Europa Esperemos Lo hayan disfrutado Muchísimo Así como nosotros Les haya gustado mucho El presupuesto Que les iba a decir Que les Prometí Yo Bueno nosotros Nos llevamos 1600 euros Con eso Todo lo que vieron Nos alcanzó Regresamos solamente Con 2 euros Entonces Pues todo Todo lo que hicimos Fue con Con ese presupuesto Más o menos Entonces Pues ahí se los dejo Para cuando ustedes Quieran ir Pues Así está la cosa Más o menos Entonces Solo fueron 10 12 días Entonces Creo que si fue Muy 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 divertido Esperemos para ustedes También Y lo hayan disfrutado Bastante Hasta aquí Vamos a dejar El maratón Hoy se cierra El maratón Aquí lo cerramos Nos vemos en el próximo Video Nos vemos en el próximo Maratón Sigan disfrutando De la vida Que para eso se hizo Nos vemos en el próximo Video Y muchas gracias Por seguir aquí Con nosotros